Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Battlefield 5 Estoy en una partida empezada A ver, vamos a escuchar Soldados, el éxito que hemos tenido en las Ardenas nos ha abierto una vía hacia Francia El siguiente objetivo es eliminar las baterías de artillería del enemigo Saltaréis tras las líneas enemigas, buscad las cargas y destruid los cañones con ellas Atacad con decisión, no tengáis piedad y la victoria será nuestra Vale, estamos en grandes operaciones Ah, mira, empezamos ya Pues, buenísima Vamos a saltar Vamos a saltar que dos partes de la cara Vale, o sea, estaba empezada pero acaba de empezar lo que es ahora mismito La partida Vale, ya Ya me han dado el primer toque Acabamos de hacernos con este Joder, como no Justo cuando ve a uno me Es que Vale, vamos con la clase de francotirador Vale, a ver Vamos a coger doble de munición Vale 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 Vale, vamos a hacer una Z Sí Activo alfa armado Oye, oye, oye Por ahí había uno Y voy a meterle a ver si con un poquito de suerte le enganchamos Uno de los muertos ha recogido explosivos Valiendo Ahí le hemos cazado Vale Vamos a saturarnos Vale Aquí tenemos Se supone buena posición No hay por ahí ninguno más Que asome la cabeza No Compañero Toma Ahora vuelve Ahora vuelve Ahora vuelve Vale Ya me estoy curando Vamos a pedir al médico Que nos regale un poquito de De medicamentos De vendajes Joder, colega Es que este Me hace salir Buenísima Toma Toma Nos tumbamos Oh, que buenísima Que buenísima Médico Oh Creía que estaban hacia la izquierda Tío Que putada Vale, vale, vale Nada, se la han cargado A levantarme Médico Hay aquí uno A ver si me revive Bien, 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 bien Bien, bien, bien Cojonudo Cojonudo, compañero Otra vez El hijo de Joder, macho Se están poniendo las botas Uno de los nuestros Ha recogido Los explosivos Hijo de puta, eh Hasta que me lo he cargado Macho Venga Vamos Vamos, médico Hostia Como le embola la cabeza ¿Ese se atreve O no? ¿Se atreve? Si, si, si Se atreve Hombre, que si se atreve Como Que buena Que buena, compañero Hijo de puta Con un Con el flag, tío Que cabrones Eh, no Aquí ya no hay nadie Para que me revive Pues nada Morimos Y tenemos que volver a salir Y fallo mío Fallo muy gordo Sobre todo ¿Qué cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno de los nuestros ha recogido explosivos! ¡Alerta! ¡El enemigo ha desequilado! ¡Estaba encajado ahí detrás! ¡Han venido todos a defender! ¡No se han perdido! ¡No se han defendido! He perdido la posición que tenía, que era buenísima De la de principio, macho ¡Los nuestros han armado el objetivo al pack! Voy a salir de aquí Mejor Y caigo antes, porque es que si no Caís muy en el barullo, tío A ver, voy a salir con este Vale Y vamos a ver que tenemos por aquí Bueno Bueno Vamos a ver Paso 4 Uno de los nuestros ha recogido los explosivos Eso es para mí ¿En serio? Joder con el humo Ahora que no soy yo el médico, ¿sabes? Cómo me revienta que me tiren el humo, tío Es que no ves nada Bueno, falta el cuidado Que hijo de... Le he visto tarde Le he visto tarde Le he visto tarde Y no me ha dado tiempo a mirarle la... Eh... Medic here, por favor ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No te lo crees mi tú! No, ese está muerto Ya vale, bien Quería saberlo Yo no sé si es un bulto por ahí mal puesto O... Atención Acabamos de recoger explosivos Joder Se va a mover justo Venga, hombre Coño Si es que está ahí el lagartija El tío Cómo me jode eso, tío Qué putos lagartijas Yo salto ya aquí Me acercas que te partan la cara Vamos Aquí Quiero yo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Por favor ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tío? Y tiene que pillar, como no Al señor Binary Joder Y está aquí en todo el puente ¿Dónde voy yo a salir con este? No jodas No puedo salir con este Nada, fuera Vaya decepción Los paracaidistas apenas han inutilizado un puñado de cañones Con semejante despliegue de artillería No será fácil avanzar Pero tenemos órdenes Debemos atravesar las defensas aliadas Y proseguir hasta París No Deberíamos haber ganado la partida Para la siguiente Ir Ir bien Por así decirlo Y no Nos la han ganado ellos, macho Y ahora va a estar jodida esta segunda fase Y estaba Esta última muerte que me han hecho, macho Estaba A ver si Pum Y el tío Y nada más moviéndose Paraba un Segundín Y se movía Y es que te vuelven locos Estos Sigamos atacando Avanzando sector a sector Superad sus defensas Y asegurad las zonas Y ya me he centrado Me he centrado Me he centrado Solo en ese Y me ha cazado El de arriba Del puente Claro Lógico y normal Pero que vamos Luego la gente Igual Ya voy jugando a los Battlefield Desde Desde Battlefield 3 A los anteriores no jugué Porque no tenía PC para jugar Pero ya te digo Nunca he jugado Con francotirador Nada más que a partir de ahora Bueno en el 3 Si tengo alguna partida Con francotirador Pero vamos No me suelen gustar A mí los francotiradores En este tipo de juegos Aquí parece que le estoy Pillando un poco El gustillo Pero soy muy manco Yo como francotirador Soy muy manco Hay gente que es Muy 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 buena En movimiento Te cazan En movimiento Desde cualquier posición A cualquier distancia Hay gente Ya te digo Que es muy buena Y claro Te lo ponen difícil Luego no ves Se me olvida Pues eso Movimiento siempre Aunque sean Movimientos laterales Tienes que estar Siempre en movimiento Aquí lo malo Es que llevo Una mira de por 6 Ahora mismo Entonces Necesito quedarme Bastante atrás De los objetivos Y hacer mis ataques Mis disparos Desde la Desde la lejanía Podría ir un poquito más Como dicen los Guiris Sniper Agresivo Sniper Más en plan Agresivo Si llevas una mira de por 3 Que de cerca no ves Es que mira que aumento te da Te vuelves loco Aquí para apuntar a un tío de cerca No te da la vida ¿Sabes? Entonces tenemos que ser un poquito conservadores En las distancias Ir un poquito Por las afueras Más o menos De De la batalla De la acción Me he quedado loquísimo Digo Que pollas Que pollas Ahora Para mi gusto Estoy muy cerca Del objetivo Ahora Para mi gusto estoy muy cerca Vale Vamos a poner ahí La baliza No le he dado O sea No le he metido mucha Le he metido Pero no le he dado mucha Macho Que putada No sale No No sale Vale Hemos cogido Vamos a ver Si podemos Joder con el humo Macho F*** ¡Smauk! Vale Bien Por allí tenemos Fragotiradores Tidadito ahora Que ahora es Sniper Versus Sniper lo único que es que ahora ellos tienen la esta elevada y tienen una ventaja increíble sobre nosotros la posición elevada siempre ¡ay mamá! ¡ay mamá! ¡ay que estás allí! ¡que te he visto! ¡está listo! y por ahí había otro joder si es que igual están por ahí ¡ya! ya me han jodido con el humo están los quietecitos con el humo colega no dejáis ver nada ¡coño! no veo ni a Peter ¡venga hombre! se los carga a todos el Pavarotti ¡ch***! ¡helpme! dragon here revive please ¡blut! ¡helpme! ¡faita! ¡faita! ¡soy! que no va a venir bueno un médico si para eso están pero vamos los de la patrulla también son la polla ahí está va el cabrón mírale toma hijo de puta ¡Hijo perrie! A ver, vamos a controlar Seguro que estoy justo en el ángulo Donde no les veo Seguro que están por ahí Porque coño están metiendo fuego para allá ¿Sabes? O sea Y seguro que estoy en el puto ángulo Donde no les veo Pero como puede haber gente por aquí Macho, y nadie darse cuenta Por favor Coño, me matan a mi siempre Está todo el mundo a su bola por ahí Coño Por la misma zona Y voy a caer yo siempre Cojones Vamos, este, el del tanque Igual Vamos El siguiente sector Lo suyo va a ser atacarlo desde aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Cuatro ¿Me lo habéis jodido, cabrones? Quiero que lo sepáis 157 metros Está allí Está allí el pavo ese Voy a por él Voy a por él De todas maneras De todas maneras Vaya, vaya Vaya, vaya Madre mía, madre mía, ¿dónde me has metido, colega? ¿De dónde? ¿de dónde? ¿molega? Madre mía Ahí hay uno Oye ¡Suscríbete! ¡Es que no hay nadie! Todo cierto, chico, chico... ¡¿Ey!? ¡¿Fuera! ¡¿Qué pasa? ¡¿Fueron! ¡¿Qué pasa?! ¡Fuera, fua! ¿Fueron! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Fueron! ¡Gracias! A por ellos, que no quede ni uno solo en el sector Venga, tío, venga, por favor Venga, por favor ¿Cómo se puede colar un jodido tío en el puente, en todo nuestro respawn? Macho, es que de todas maneras no... Vamos Está todo lleno ahora el puente allí, ¿sabes? Miradlo, y desde aquí no se ve una polla ahora Soldados, el sector está asegurado Disponeos a atacar el siguiente sector Vamos a ver Ahora hay que atacar A A o B, me da igual, vamos Voy tirando hacia A Quiero que sepáis que es de mis peores partidas De estar tirados, las he teñido mejorcillas Estoy buscando... Bueno, estoy buscando la... Por aquí hay como una caja Vale, a ver por allí Vale, 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 vale Vemos gente, vemos gente Hay gente por ahí No, 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 no El del tanque me va a ver, ya te lo digo yo. ¿Qué te he dicho? Que el del tanque me veía. Lo oigo venir, lo oigo venir. A ver, mira, tenemos un tanque detrás, nuestro aliado, a ver si se me puede cubrir un poco. Y puedo enchufar alguno más. Bueno, todo esto, estoy estrenando monitor. Un AUC GP2590X. Madre mía, que se ha agachado justo allí. Vale, vale, vale. Nos hemos puesto en modo cazador. Modo cazador activado. Le ha caído la bomba de él. Lo que le ha faltado a ese perdigoncillo. Me enseño que no ve a nadie, tío. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio, colega? Coño. 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 Conloca. A ver, ese es el tanque. Ok. Muchacho. Vaya tela Mariela. No puedo más Tomás. Que me derrito Margarito. Pero como puede ser Albert. Hay que ver Manuel. Madre mía. Jeremías. Vamos asoma. 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 Bicho. Que te he visto. Asoma. Van a venir a por mi. Lo estoy oyendo. Porque esas cosas duelen. Ahora el enemigo dispone de más efectivos. Vamos a barrer este sector de enemigos. Va a tumbar el tanque. El mierda seca. Mirale. El siguiente que es allí. por ahí hay gente es que desde aquí a lo mejor es fuera de posición y no me hace falta moverme mi equipo está avanzando con lo cual vamos a avanzar un poco por este flanco o si, aquí o si, aquí o si, aquí Con la pipa, ¿eh? Necesito munición, tío. No veo puestos por aquí para la munición. Me cago en la puta, tío. Me voy a tener que arriesgar y voy a morir. Ahora sí. Ahora me gusta. Ahora he pillado munición. Ahora sí tenemos el sexto. Vamos. Hemos tomado el objetivo, Charlie, saltado. A ver, ¿qué es esto? Ah, no. Creía que eran unas escaleras para subir al tejado. Que raro que no haya por ahí ninguna cabeza, ¿sabes? Que haya gente por ahí. Cuando está eso todavía sin tomar. Por aquí sí parece que hay candela. Pero claro. Estamos aquí muy mal posicionados. Mierda. El 6 libras. Ya ves. El cañón. Antitanque. no, esta va en tanque el otro, ahi venia un medico creo, no se si era medico o no aquí enserio? no, ya se que no es algo muy de cerca ostias, que cabron y luego estaba muy estático ahi hombre, estaba medio, medio, si se puede decir escondido necesito una patrulla un poquito mas activa que este hombre, el del tanque lo esta haciendo bien, a ver si me entiende pero, estoy bastante alejado ahora, de aqui del tanto macho no hombre, le he dado a la... me cago en la puta oi quien ha sido el cabron, a todo esto ostia tio, en serio en serio en serio en serio en serio doce once, hombre no esta siendo mala eh joder, el bug esta, a ver si lo arreglan macho Dice ponerlo las pilas colegui y arreglar los bugs del juego en serio No puede ser. Eh, por aquí viene uno. Ahí va, no te dan, macho. No me digas. Uy, de chita. Uy, qué, 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 qué. Buenísima. Vale, vale, vale. Ha caído, ha caído, compañero. No te pongas nervioso. Nos están quitando C. ¿Quién es? ¿Quién es? Nos están quitando C. Vale, bien. A ver, que parece que este médico... No. Parece que quería venir el médico. Eh, bien. A ver, vamos a C. Que es la que nos están quitando. Y de hasta ahí tenemos visión para defender B también. Los enemigos que vienen de por enfrente. Con una mina AP, tío. ¿En serio? ¿Qué pollas hace ahí una mina plantada, tío? Hostia, asco, le va. Van plantando minas como si fueran, yo que sé, setas. Salen en rodal por ahí a su bola por el campo, ¿no? Hemos perdido el objetivo, ALPA. Uy, amigo. Esa te dolió. No te doy tiempo a decir a... Uy, amigo. Uy, amigo. Ahora me la comí yo. Ahora me la comí yo. Vamos. Ay, pues es muy buena posición esta que tenía. Oh, como has triunfa, médico. A ver, ahora es cuando no hay que quedarse aquí parado. Aunque si hay que hacer esto, movimientos laterales. A ver este cabrón. Aja. Una amarga derrota. 15-14, bueno. El enemigo ni se ha inmutado ante nuestro ataque. Joder, nos están ganando todas, tío. Vamos. 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 Nos están ganando todas. Bueno, pues como os decía antes, estamos estrenando un monitor de 24 pulgadas. Un monitor AOC, el GP2590PX. La verdad es que bastante bueno, de 144 Hz de refresco. 1080 de resolución. De momento no he querido cogerme un 2K. Tampoco. Tampoco. Me hace falta de momento. O sea, sí, claro. Por poderlo coger. Por verlo mejor, claro, que lo podría haber cogido. Pero no, hombre. Hay que ahorrar el dinerito. Los dineros. Los dineros. No todo en realidad es gaming para PC. Hay que comer. Chavales. Vamos a ver. Yo creo que sí vamos a salir de aquí. Estoy por cambiar de patrulla porque... Yo que sé, tío. Es que este hombrecillo no... No me está haciendo tampoco nada a mí. Ya no está disponible. What? Mira, se me ha ido de la patrulla. Voy a aprovechar. En Bravo. Venga, pues en Bravo, hombre. Venga, ahí. A ver, patrulla. No hay médico. Joder. Quiero una patrulla con médico, tío. O por lo menos con... Con apoyo. Mira, aquí hay médico. Dos médicos. Coño, y no hay ninguna que tenga apoyo para que me den munición. No. Y aquí en la que me he metido... Ah, sí, mira. Aquí, aquí está apoyo. Vale, vale, vale. Aquí hay un apoyo para la munición. Cojonudo. Algo con este hombre. Vamos a coger a... Y a ver si... Si me puedo meter en la iglesia. Que ya estoy dentro, prácticamente. Me subo a la torre. Y desde la torre, con el francotirador, podemos hacer buena... Buen inicio de partida. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Si no hay nadie, claro. Creo que no, no debería. Por lo menos enemigo, ¿no? Vale, bien, bien, bien. Vamos a romper por aquí. ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Ay, se me ha olvidado poner... Que fallo el... El este, macho. La baliza de reaparición. Me cago en la leche. Ahora tengo que volver. ¿Y este dónde está? El Stacash, este. A saber. No. Aquí no me interesa porque además se están metiendo... ...zambombazos aquí a las casas. Ya los tanques y los aviones. Y aquí no me interesa ahora mismo. Por aquí me van a dar. No estaba claro. Fallo mío en no poner la baliza de reaparición. ¡Ah! Venga, venga, venga. Rápido. Vamos que esto no ha terminado todavía. ¿Ya han tomado iglesia? No puede ser. No puede ser que hayan tomado ya iglesia. Míralo. Pero si ya han tomado iglesia, macho. Pero bueno. Pero bueno. Pues es que nadie se ha quedado aquí a defender. Es que no puede ser. Vale, estáis en el tejado. Os tengo controlados por lo menos. Sé dónde estáis. Mira, vamos a aparecer aquí. Y como sé que estáis en el tejado... Es que son lapos ya, macho. O sea... A ver. Vaya, ya no están. No le veía con la puta planta. Cojones. Vaya. Joder, macho. Me quitan las muertes, tío. Ha volado por los aires, macho. Ha metido ahí el avión en una bomba. El avión en un tanque, no lo sé. Creo que ha sido un avión. Porque la manera de explotar que ha tenido eso... A ver, tú. Munición. Gracias. Te he visto. Te he visto asomar por ahí, macho. A ver, a ver. Ahora ya no me vale de nada. Ya no estoy en iglesia. Allí no viene nadie por lo lejos. No, no caerá. Dale, aquí se han cagado... A lo posible que hubiese... Viene alguien, eh. Porque han tirado... Sí, míralo. Este hijo puta ha sido el que ha tirado la... La incendiaria. El objetivo Bravo está armado. El objetivo Bravo está desactivado. Buen trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vuelve! ¡Oh, y quién! ¡Buen trabajo! ¡El objetivo Charlie está desactivado! ¡Well, medic in patrol, please! ¡Un médico en la puta patrulla! ¡O sea! ¡No me jodáis! ¿Me vais a hacer subir de campero a la casa? ¿En serio? ¿En serio me estáis diciendo eso? ¡Uf! Amigo, ¿cómo te dolió esa? ¿Alguien a revivirte? ¡No, eh! Se van, es que se van de las zonas. Normal que llegue el enemigo... Y te... Y... Y tus huevos... Te meta la rafaba que me ha metido este, claro. Este también me podía haber apuñalado. Mira, este que hace el subnormal. No puede ser. Eh... Está visitado la Virgen, macho. Ahora mismo. Ahora es el momento de atacar el objetivo. Eh... Bueno... No me gusta la posición. No me gusta la posición. Mira, esa ha sido para mí, eh. Esa ha sido para mí. La iglesia como ha quedado, eh. Ha quedado hecha una mierda, tío. Echa frutas. Bueno, la iglesia ya... Y parte del pueblo de allí. Aquí o me adelanto o no hago nada. Están metiendo fuego por la parte de la izquierda. Voy a ir para allá a ver. A ver si les puedo pillar un poquito el flanco. Y blanquearles por el flanco izquierdo. Una técnica riquísima de... De las batallas bélicas. Blanquear al enemigo. Hoy en día se dice hacerle la 13-14. Se diría hoy. Cuidado. Hemos perdido el objetivo, alfa. Vamos, la ventana. La paga el seguro. Ah, es que me han roto la ventana en la guerra. Ahora es que en nuestro seguro no ocurre guerras. Ay, madre mía. Ay, no le he visto fallo mío. Vamos a ver, amigos. Te voy bajando. Y está aquí Toyo Lainar. Está Toyo Lainar aquí, el pavo. Tenía buena visión del enemigo donde estaba. Pero claro, estaba ahí todo descubierto el tío. O sea... Y... Ponerse ahí es un poco... Decir aquí esto y matarme. Hola, por favor. Aquí podemos hacer algo, a lo mejor. No, no me lo creo. No me lo creo. Madre mía, amigo. Madre mía, amigo. La que te has llevado. ¿Dónde venías? Esto yo lo venía a acuchillarme, o a qué. Vale, por allí va uno, eh. Me lo veo levantar. Parece que no. Han armado el objetivo, Charlie. Me va a joder, porque me va a hacer quedarme atento a él. Y seguro que está habiendo por aquí un montón de enemigos a los que no estoy viendo. Míralo, como este. Ahí estamos. Madre mía, amigo, la que te he dado. Putos fantasmas, como se esconden entre la maleza, oye. Los ratoncillos de campo. No, ¿qué haces? A ver, por favor. Esto sí. Vale. Joder, por aquí, tíos. Es que se van de donde las posiciones y no cubren. Patrol, cover the position. Oh my fucking God. No move to the position. Putos subnormales, tío. O sea... Si es que, si es que no. Si es que no. Si es que no. Han armado el objetivo, Bravo. Si es que no. Vamos, coño. Muere ya, por favor. A ver, que yo desde lejos voy a hacer más que desde cerca. Pero claro, viendo al enemigo, si no le veo y si se acaba la partida, pues ya no podemos hacer nada. El enemigo nos ha negado la victoria en Francia. Joder, nos han ganado. Pero el poder y la determinación de nuestras fuerzas armadas no tiene rival. Un 19-22, no estamos. Traeremos más divisiones y Francia acabará por caer. Al final, la victoria sobre Europa será nuestra. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Suscribiros. Mira, la mejor patrulla. Ahí estamos. Viran y Cock Joker. La mejor patrulla. Esto ha sido todo. Suscribiros. Compartid el vídeo. Like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!